Ok, el primer paso que tenemos que hacer es irnos al escritorio donde están los archivos del programa del software y acá está este que dice aplicación GSRLog ese es el que tenemos que darle doble clic, abrirlo hacemos doble clic y se abre este programa que está acá y el segundo paso es configurar las unidades en este caso seleccionamos con doble clic la unidad que queremos yo ahorita tengo meter hit acá que es la que quiero calibrar entonces lo dejo en esa unidad luego tenemos que hacer el cero para hacer el cero nos vamos acá donde dice configuración del loader acá le damos en reserve entonces seleccionamos acá el sensor lo colocamos sobre el equipo en el que vamos a hacer la lectura hay presión cero acá o sea no hay presión en el sistema y luego lo que hacemos acá es darle start acá seleccionamos start nos da esta lectura acá luego vamos a seleccionar acá set y le vamos a dar outload chain y acá debe decir cero completado de cero completado luego nos vamos a acá a la opción de valores de tiempo real real time value y acá el equipo me debería marcar cero ahí está cero entonces ya tenemos cero en el equipo lo que tenemos que hacer ahora es generar presión este equipo se mide de 1 a 10 bar entonces tengo mi válvula primero acá 10 bar voy a generar primero el primer punto de calificación que sería sería un bar ok ahí tengo un bar entonces coloco el sensor sobre mi equipo y me voy a ir acá al programa y le voy a estar y tengo 10,029 es la lectura 10,029 vamos a ver acá la hoja de cálculo un momento para ver los errores máximos permitidos para un bar máximo me tiene que dar 10,7 y mínimo 9,66 meter hit entonces se está dando dentro de los valores el valor que conseguimos acá fue 10,029 es menor a 10,7097 entonces el mismo proceso se repite para todos los puntos del 1 hasta el 10 y eso sería todo gracias